Resumen del manga de One Piece 1081 al 1085 Piratas random salen disparados mientras el legendario héroe de la marina aterriza firme El principito utiliza su arcilla para amortiguar la caída del navío canino Concretando una de las top mejores entradas del shonen Garp Me dice que no sabe aterrizar Me la pela Voy a jaltar El capitán Kobe está a salvo El mepo y yo ¿Qué? Kibari le reporta al viejito mamado que no puede quitarle los grilletes a Kibari fue completamente congelada ¡Oh no! Kusan salvaje aparece frente a Garp y este le pide que descongele a la morrita Aokiji decreta que mientras Barba Negra no esté y él sí Kobe no saldrá de ahí Mini flashback Hace un año en cierta isla se encuentra Aokiji en un bar super chill Cuando de pronto aparece Barba Negra nada chill preguntando que si qué pedo con sus copas congelados Y el hielito se le responde que no le juega el vergas ni se ponga vibrar ¿Eh? Ahora resulta que se la están pasando a todísima madre y Aokiji saca la rutina de stand up Entonces le dije Oye viejo estás que ardes Oh no espera Revela que la acogida lo dejó cojo Y lo único que le dejó a Kainu fueron cicatrices A la Katy le recuerda al vato de la quemadura Kusan pide contexto Burgues pasa contexto Explica la importancia de los ponerifrojos Pero es interrumpido por Barba Negra para decir que se supone que uno de esos lo tiene el susodicho Aokiji es muy chistoso Yo La feed continúa explicando que el hombre misterioso navega en un barco negro protegido por un aún más misterioso remolino Presuntamente provocado por un usuario Chiriu sospecha que puede ser obra del gobierno Aokiji no recuerda haber visto ni un cubito rojo enojara y se pone chipilón al recordar a Saúl y Robin bebé La feed placoso sugiere a su capitán robarle su poder de hielo Kusan ¿Te quieres morir? Dichi le responde rápidamente que su nakama está Y que en vez de eso porque obviamente se iban a pelar todo el riel Le ofrece ser parte de su tripulación Kusan ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Barba Negra le explica que no tiene a dónde ir Los piratas se juntan para cumplir metas en común ¿Qué chingados quiere hacer con su justicia y usa su libertad sin miedo al éxito? Presente Garble ordena a su ex discípulo predilecto que se deje de mamadas Okiji ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Le hace un ice ball congelando al anciano Monkey D Este aprieta con Haki para liberarse Le dice a Lielitos que mejor se centra en la vergüenza que está por recibir Y que dudar lo hace débil Sujeta la cara del ex almirante con Haki Lo están pa' chingar a su madre abriéndose camino hasta el subsuelo Isla Winner El polar tanque está más torcido que el doble P Loba y Beppo están en la super mierda Barba Negra no sabe qué hacer con su fruto y le revela al jodido capitán Que conoce la operación de la juventud eterna No, hola Beppo se lleva discretamente su patita suave al hocico Aparentemente es algo producido por el médico de los Mugiwara ¡Oh por Dios! Beppo pasa a su long de la nada y sin necesidad de la luna ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito Aparta violentamente a los enemigos de un zarpazo para sujetar a su capitán Y escapar rápidamente a la verga rogándole que no se muera ¡Por favor! ¡No! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oy! 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 ¡Tibon ha muerto! ¡Se murió! ¡Vale a Haro! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Pero que ha pasado! ¡Ya mata! ¡GOKU! La gotica con Tibon ¿Qué? ¿No puede empezar pendejamente así el capitulo wey? Cuartel de la marina Se Goku le pregunta a Churu si ya capturaron al culpable Responde que no saben el paradero Pero lo que sí saben es que la familia del culpable La pasará al chingazo con la recompensa Sengoku ¿A dónde vamos a parar? Doña Empatía Churu habla del reino José o Pepe para los compas Donde la raza muere de hambre y entiende Pero no justifica que se hayan quebrado ahí al compatí Sengoku ve pasar a Hina y le pregunta la ubicación de Garo Hina responde que se fue a rescatar a Kobe Seguramente con la gente de Sword Y también seguramente con tu nieta Churu Y no te dijo nada Churu y Sengoku se cagan Isla Carivari Un débil, sucio y pobre ancianito le expresa su gratitud al Yonko Baggy Por pagar la recompensa por asesinar a sangre fría Tibón Para alimentar a su pobrecita familia Baggy Ese verga es mi ídolo a la verga Los fans de Baggy le dicen que Croco y Mihawk valen ver Los fans Un vato entra para informarle a su ídolo que el barco de Cross Guild está listo Micro flashback Baggy le dice a Crocodile y Mihawk que él se encargará del barco Presente El barco tiene temática completa del payaso estrella Baggy Baggy se caga Los fans Los socios le dicen que ni de pedo se subirán a esa madre y le avientan al payaso Un Tenemos que hablar Baggy se hiper caga Sala de juntas Oh no Crocodile y Ojos de Alcón Hablan de sus malvados planes ignorando brutalmente al madredísimo y decapitadísimo payaso Baggy Ya wey por favor idiota Las alas del Yonko continúan pero Baggy utiliza su jeque avanzado de percepción A saber exactamente las palabras que estaba a punto de pronunciar el legendario espadachín Y les interrumpe para decirles que les falta barrio de pirata Miren el tamaño de esos guan Continúa diciendo aún sabiendo que puede estar a punto de morir que lo están haciendo todo mal Que me dolas así wey Pues es que me parte la madre que no entiendas cabrón Estás pendejo Mijox Que dijiste estupito Les dice que su ex compañero de la tripulación de Roger Changs Que tampoco pudo ir a Loftail Ya se está moviendo y cuestiona sus motivaciones Siempre supo que el pelirrojo tenía muchísimo potencial y jamás podría alcanzar a Tremendo Mastodonte Por lo que tuvo que abandonar su verdadero sueño Baggy no Mini flashback Hace 24 años Mini Baggy le dice a Mini Changs que prometió ir a Loftail Changsito bebé responde que aún no está listo Payasín está decepcionado La decepción La traición Changsillo le pide a Baggy bebé que lo acompañe Pero este responde que pura verga trabajará para un cobarde Mientras se va haciendo berrinche del conquistador Resente El emperador no entiende por qué su homónimo se está moviendo Pero lo que sí entiende es que en este momento se encuentran en el mismo nivel Y se siente apto para gritarle a sus alas que quiere convertirse en el rey de los piratas Continúa regañándolos por perder el enfoque y querer cosas tan banales como poder y riqueza Propone mejor ir a reclamar el más grande de los tesoros ¿O no? Lo único que entendí fue pégame Riz, pégame y no pares de pegarme Broco Boy y mijo que le dicen con extrema violencia que se deje de mamadas Broco Day No eres nadie, no vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor Siento mucho decirte, no es la realidad, esto no es un juego, nada es un juego Pregúntale a Lebron James si es un juego Maldito ignorante de mierda Ojos de halcón no quiere enfrentarse a los yoncos, uy que miedo Dice que él se encargará de guiarlos Aparece un Dendenmuchi de la nada y se activa aparentemente solo al lado de la cabeza inerte del payaso Hasta los Dendenmuchi son fan de este señor Mijo Dalí intenta silenciarlo pero impone sus enormes huevotes de payaso para decirle a toda su flota Ya va siendo hora de dejarse de mamadas y seguir sus sueños Vámonos todos a la verga por el One Piece Todos Que golpeo me caes, hijo de tu putisísima madre Y si supieres de que te veo, que asco Reino Camavaca Un grupo pintoresco observa como se acerca un barco no identificado Enorme señor bovino y subordinado de Morley Kushan Waifu sibermanca y subordinada de la Betty Ahiru Humpty Dumpty Kamigote y subordinado de Limber Yamble Engullidor de instrumentos fálicos y subordinado de Kedasu Curon El huevo quiere apostar al falo degustador que el barco es enemigo Este apuesta que es Sabo Superchir con muchísimos ciudadanos de Lulusia Un reino que claramente recordamos y sabemos que ha hecho ¡Oh! Sabo ha vuelto ¡Iban, ¿qué ha? Dragon ¿Ah? Sabo pide ayuda para la gente de Lulusia Cual aparece de la nada para propinarle una serie de patadas consecutivas de vidrio que la dejó en visto Aún sabiendo que obviamente no podía contestar porque podrían rastrear su señal ¿Orley le recrimina que es igual a todos los hombres? La Beatriz está feliz por ver a los luluceños Y les habla cochino pero bien a los nuevos miembros de la revolución En una verdadera sala de juntas Sabo se enteró que Kuma se peló de regreso a Marijox y Dragon Se disculpa teorizando lo mismo que un fan promedio Deducir que seguramente fue por su programación Y Bancop le pregunta al güerito por qué el resto no puede escuchar lo que tiene que decir Este responde que el saberlo pondría sus vidas en peligro Les revelará exactamente todo lo que pasó en Marijox Sabo confirma que se cumplieron los tres objetivos de la misión Declarar la guerra, liberar esclavos y a Kuma Y además se chingaron la comida de los tenrubitos Y Bancop Ivan y Dragon reportan al güerito que ocho de doce países que le jugaron al verga estuvieron éxito Llamando a los ocho países revolucionarios ¡Oh no! ¡Y hace pum! ¡Solo quedan siete! El gobierno ya no se puede aprovechar de esos recursos Y aparte, el resto de revolucionarios están madreando los barcos con sus provisiones Y Bancop remata diciendo con extremo desprecio Que se van a meter su pinche fortaleza por el culo cuando se queden atrapados en Marijox como pinches ratas Y Bancop Dragon asegura que el gobierno no se quedará tranquilo mientras le meten una verguisa Y que los verdaderos chingadazos comenzarán cuando envían a los caballeros divinos ¿Los fans? No, él, él, él no Él no Y Bancop le dice a Ete y Boy que irán por él No quiero asustarte pero tal vez el coco, el coco esté en la casa A Dragon le vale verga la muerte de Cobra porque es Tonks Y le aplicó un buggy a Sabo subiendo su popularidad debido a que la raza le tiene tirre a los reyes de mierda Pero reconoce que efectivamente Don Cobra de Inefertari es uno de los pocos buenpedos que queda Sabo Mamá Bueno, vamos a jugar Y Bancop le exige detalles de la pinche noticia del periódico que los tenía todos con el Jesús en la boca Mandándolos a un flashback en Marijox Mientras tanto en el Eveli el almacén de alimentos hizo Junto al símbolo Tenrubito ocasionando el pánico entre ellos y exhibiando lo extremadamente mierda de personas que son Oh no Van a matar a un esclavo ancianito pirata Aparece que hará su volando para sujetar el arma evitando el potencial homicidio indicando a la víctima la ruta de escape Agentes del gobierno le disparan al revolucionario pero este desaparece para aparecer detrás de ellos clavando el calvo clavotes a todos en un instante Limber libera más esclavos con su rayo lase Carasu se balanza contra Fugitora pero este lo repele fácilmente Carasu se caga Corre y se balanza contra Grimbulb Pero este no puede hacer mucho porque si lastima a un caca se lo ejecutan Fugitora quiere lanzar un meteorito Rikuyu ¿Estás pendejo? Sabo se encuentra dentro del castillo y le confirma a Carasu la ubicación de las llaves de Kuma Que por cierto se lo llevaron a la plaza social con intención de venganza y apoderarse de Hirahoshi Sabo No creo Sabo se abalaza a su sacrosantísimo padre Bibi le insiste a Lushi que no ande de intensito Y que obviamente prefiere la protección del señor Oh no 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 Legendario héroe de la marina monkey de Garp Ellos no pudieron cuidar a Hirahoshi que por cierto seguramente sigue corriendo peligro Un débil rey cobra se acerca a la habitación del Gorosei pero debe entrar solo Le pide a Shaka y a Pele el inmortal Que vayan a cuidar a Bibi porque es un desmadre Y seguramente tardará mucho ahí adentro como si supiera cositas Oni se topa con Sabo para decirle que ella también quiere rescatar a Papi Kuma El güerito confirma que el oso tiene una hija mientras alertan a todo el castigo que encontraron intrusos y robaron las llaves de los esclavos Oni confiesa que los tiene bien estalqueados y por eso sabe que pueden hacer el trabajo por ella Sabo Indica a Karasu Creo que una vez que tengan a Kuma se vayan todos al cuartel general Él los alcanza después Karasu Sabo le pregunta a Moni si tiene un plan Esta responde que no tiene ni puta idea de como liberarlo Pero después irá con Vegapunk para regresar a su papi a la normalidad Y si no le da cuello Un grupo de guardias llegan al lugar pero logran ocultarse Mientras convenientemente mencionan una sospechosísima sala fantasma Llamando la atención de Entei Muy misterioso Fuera del castillo Sabo le indica la salida a la supernova para que no estorbe dejándoles el rescate mientras ella se dirige a Eje Dentro del castillo El rico ahora se encuentra frente a los 5 ancianos y estos les preguntan que si que chingados quiere saber Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Nefertari responde que hace 800 años cuando los 20 reinos fundaron el gobierno mundial y se mudaron a Marilloy Crearon el mentado trono vacío para que ni uno estuviera por encima del otro colocando sus armas y dejando reyes sustitutos para sus tierras natales Pero solo hay 19 armas porque la reina de Arabasta de aquel entonces Nefertari Lili No quiso mudarse quedándose en su tierra natal a pesar de ser uno de los 20 reinos conservando su apellido Cobra continúa diciendo que a pesar de haber leído un chingo de textos viejitos de la familia hablando de aquel entonces No viene el nombre de Nefertari Lili en ninguna parte Es más jamás regresó a Arabasta ¿Cómo? Yo Tengo miedo Tengo miedo No voy a tener confianza Por eso su hermanito fue quien reinó y le pregunta a los viejones del gobierno si saben algo al respecto Pero si Es una muy buena pregunta la verdad y no sé que contestarte ¿Quién no está escuchando todo? Reconocen que la familia Nefertari no quiso ser tan rubito pero desconocen el motivo A Cobra no le gusta la respuesta y se pasa de cabrón preguntando en seco y sin saliva que si que chingados pasa con la letra D Mira el tamaño de esas bolas Cobra Hágase para atrás por favor porque me voy a su... Ya vale madre esta vida aquí en el arco La verga Yo Darios Vaquero ¿Estos fans? Eres un grandísimo estúpido Elgorosei No cabe duda que es un estúpido Elgorosei se caga Esta información vale millones Plaza social ¡Oh no! Irakoshi ha sido capturada por culpa del baboso de Charlos Los fans Que golpeo me caes hijo de tu putisísima madre Que si supieres de que te veo que asco me da bien La princesa gigante pide ayuda Que alguien salve a la niña Todos ¡Horra! Príncipes de Ryugu ¡Te repudres! ¡Te repudres! El primogénito se propone hacerla violentamente de pedo a pesar de que eso puede significar la destrucción de su reino ¡Oh no! Charlos ordena a Kuma atacarlos con su ratio láser Pero los príncipes logran esquivarlo penitas Rebeca y Sai los tontatas y el terrubito buena onda se percatan y se abalanzan al rescate Sai pide autorización para proceder con extrema violencia Musgard Que se armen los pinches chingadasas Este intercepta las intenciones hostiles del príncipe Yoyin para evitar una desgracia submarina Leu y Sai se aproximan rápidamente impulsándose hacia arriba con múltiples movimientos giratorios para aprovechar la fuerza centrífuga y de gravedad Conectando de manera a espiro vertical tremendísimo retrovergazo en conjunto Sumiendo por completo la mollera del indeseable ¿Cómo me hace claro de mi muchacho? El esclavo Kuma intenta contraatacar Lo parece Morley de la nada para sujetarlo por detrás y decirle sollozando que se calme a la verga El cuervito de carazzo le informa que Sabo consiguió la llave Morley ¡Vámonos a la verga! La silueta de Imu se hace presente y se dirige al trono vacío El Gorosei se caga y le dice que aguante porque el rey Cobra sigue ahí Cobra se super caga Me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz Yo también me cago Imu lo voltea a ver mientras repite el nombre de Lily Y se sienta así bien vergas en el famosísimo trono donde ni una nalga se ha de reposar Cobra no entiende por qué chingados se sentó alguien ahí La silueta de Imu le dice que le responderá porque quiere y no porque se lo pidió Ya que también tiene una pregunta para él Cobra le interrumpe para preguntarle quién chingados anda ahí Y que el nombre Imu le suena a uno de los 20 que fundaron el gobierno mundial ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Imu se ofende Pero aún así le responderá sus dudas Cobra Algo anda mal Los fans ¡Woo! ¿Qué hacen? Responde que los D eran sus enemigos hace un chingo Y aunque han aparecido uno que otro por ahí valen verga porque no conocen el significado Pero esa mamada de la D y el pedototote de los Ponyliffs es culpa de la perpejada que hizo tu pincha ancestra de hace 800 años Cobra A ver, a ver, ¿qué pasó? Por eso no se quita de encima a los científicos y piratas tratando de investigar sobre el siglo vacío Por culpa del error de la Liliana se exparcieron esos pinchas cubos ¿Quieres saber si realmente fue un error o un plan supervergas? Cobra se caga El Gorosei se pone belicón Imu continúa diciendo que esa información debería estar en dicha nefertari carta Se está haciendo superwey con el verdadero nombre y que lo revele de una vez Cobra sabe pero aún así pregunta si ya mamó El Gorosei Creo que es muy obvio que sí Sabo se deshizo de los guardias que cuidaban la entrada del lugar y está de curiosito percatándose de todo Don Nefe revela que el nombre de su familiar de hace 800 años era Nefertari ¡Di Lili! ¿Cómo? Oda no me da tiempo de soltar un kiapo que dibuja una flecha silueta que se precipita violentamente contra Cobra penetrándolo brutalmente Sabo entra en acción El Gorosei se percata pero es demasiado tarde porque el revolucionario conecta a Brutal Hiken a todos los presentes Al mismo tiempo lanza un ataque de rango directito al trono atentando directamente contra el mayor tabú y soberano del mundo Maravillosa, Juan Vimos en cabrona, pregunta quién chingados dejó la puerta abierta y se mueve violentamente dando paso a una enorme entidad Que se traga el ataque llamiante de Sabo como si se tratase de una botanita Múltiples siluetas se manifiestan rodeando al güerito que declara que tenía la intención de quebrárselos a todos de un vergazo El macho Pero jamás se imaginó presenciar semejante infierno Esta cosa es real hijo ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Un Denden mucho colocado enfrente del intruso captura una fotografía que posteriormente será utilizada para inculparlo en las noticias Cobra moribundo reconoce al hermano de Luffy Le pregunta si lo ayudará a pesar de ser un revolucionario Sabo responde que su único pedo es con los de arriba y le pregunta de dónde conoce a Luffy Este responde que le ayudó en el pasado Inicia la persecución pero le están pisando los talones Cobra le dice que lo deje atrás para que sobreviva porque sabe cositas Y le tiene que llevar un recadito a Luffy y a Bibi Shuan Sabo Oye, oye despacio cerebrito Nefertari di cobra le revela que ellos también son D y ahora tiene todo clarísimo Los fans Mini flashback di flashback Sabito bebé le pregunta a Luffy y Ace bebé que si que pedo con esas D en sus nombres Estos responden que les vale verga Si quiere una se la pueden poner di chile en el puntito medio para que suene chistoso Sadibo Sabo ¿Quieres ver la cara de estúpida? Luffy y Ace Pues ya la tienen Los fans Se mamó Los fans Es bellísimo Presente di flashback La colita di diablo aparece di nuevo rápidamente para penetrar a Sabo atravesando a ambos di un solo movimiento Sabo Cobra aún con el peso di tremendos huevototototototes Liven el tamaño de esos guapos Te pone de pie para darle tiempo a Sabo di escapar y llevar el mensaje di la carta Que decía exactamente que Y alcen la bandera que anunciará el amanecer di el mundo Dejándole la misión al madridísimo Sadibo Guapo le estaba de chismoso viendo a través de un agujero en la pared y no pudo evitar gritar Se murió Las siluetas se percatan Guapo se super caga Sale corriendo a Moco tendido porque sabe que presenció un oscuro secreto del gobierno mundial Y seguramente su vida pasará a chingar a su madre Sala de reuniones A ni un rey le importa la ausencia de Cobra y Wapol Menos a Riku y Neptun La realeza Yoyin esperará a su papi en Red Port para evitar a los babosos de los tenrubitos Shirahoshi se pregunta dónde está Bibi porque se quiere despedir Sala de huéspedes Bibi les grita a los XF9 que la liberen Yabra y Kialifa le dicen a la princesa que no diga mamadas y ya valió verga Bibi pregunta por el estado de Shirahoshi Estos responden que hace un rato hubo un desmadre pero parece que está bien Yabra revela que después de que Sai y Leo se madrearan al tenrubito Estos revelaron al mundo que son miembros de los sombreros de paja Muchísima honra perro Además de eso el almirante Fujitora se puso rebeldón al permitir que los esclavos y revolucionarios escaparan de Ryukuyu Provocando que este se ponga verde del coraje Wapol aparece de la nada comiendo toda pared a su paso y gritando que no ha visto nada Bibi se caga Pero aprovecha la oportunidad Los agentes de élite del gobierno que resguardaban a la princesa se percatan astutamente que el que pasó hecho madres era el rey Wapol También se percatan que Bibi ya no está Los fans La reina de Wapol se alegra por encontrar a su marido Pero se le quita al ver que tiene el culo de una princesa en el hocico Bibi le pregunta a Wapol a dónde va Este responde que a la verga o al fin del mundo Bibi Vámonos a la verga Vámonos a la verga Fin Si te gustó este video y me quieres apoyar suscríbete a mi canal de Youtube FulhackyMarco Déjame tu like y comentario que me estarías ayudando muchísimo También te invito a mi canal de Twitch ElMarcoLoop En donde seguramente estaré en vivo en este momento Te dejo el enlace en la descripción Recuerda compartir este video con todos tus nakamas Yo soy ElMarcoLoop y nos vemos en el próximo video Al rato